El alcalde de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, rindió su segundo informe de gobierno en donde destacó los logros alcanzados en obra social y las inversiones federales y estatales que coadyuvan al desarrollo del municipio. El acto se realizó en el Salón Rugal de la colonia Jesús María de esta ciudad, donde fue elegido por el ayuntamiento para llevar a cabo la sesión solemne de Cabildo, donde se contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo Rural Sustentable, Salomón Sánchez Rosas, representante personal del gobernador del estado Héctor Astudillo Flores y la diputada local María de los Ángeles Salomón Galeana, representante del Congreso del Estado, así como invitados especiales y ciudadanos de Tecpan. Primeramente se rindieron honores a la bandera a cargo de la escolta del 109 Batallón de Infantería con sede en el Ticui, del municipio de Atoyac. Posteriormente se proyectó un video en el que se mostraron los logros más importantes realizados durante este año. En su intervención, el mandatario local manifestó que durante el segundo año de su gobierno se ejecutaron 63 obras con una inversión de $83.402.646 pesos con recursos federales, estatales y municipales, beneficiando a más de 60 comunidades del municipio, como Papanoa, San Luis La Loma, Nusco, Rodecia, Tenexpa y Xúchil, lo que viene a dar cumplimiento con el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018. Nos tocó presentar el segundo informe de gobierno para que el pueblo de Tecpan de Galeana conozca las acciones que la actual administración ha efectuado durante el último año. Destacó precisamente que quiere al ayuntamiento en las comunidades, no al revés. Sí, efectivamente una de las grandes metas que nos trazamos desde que se inició la administración es que íbamos a sacar el ayuntamiento de las oficinas y lo íbamos a trasladar a cada una de las comunidades y ese es nuestro principal objetivo y creo que vamos avanzando con ese propósito. Este año se construyeron 63 obras con una inversión total de $83.467.000 pesos. ¿Se invirtió prácticamente todo lo que corresponde a un año de recursos? Sí, totalmente, todo el recurso que venía etiquetado con ese rubro se ha destinado para tal fin. También habló de los avances que se tienen en obra pública, educación, salud, servicios públicos, seguridad, turismo y los apoyos para el campo, como es la construcción del nuevo hospital general y el puente vehicular de Paso Magueyes que beneficiarán a todas las comunidades de la Sierra de Tecpan. Ahorita traemos en gestión en el Congreso de la Unión para este mismo año otros 18 millones 32 mil pesos para la construcción de varias obras en actividades escolares, en urbanizaciones y en electrificaciones. Y por otro lado también con el mismo Congreso de la Unión tenemos otros 34 millones de pesos que están en proceso para obras también de apoyo comunitario. ¿A la educación es tema prioritario para su gobierno? Sin duda los dos rubros más importantes para nuestra administración es el rubro de salud y el rubro de educación con calidad. Asimismo agradeció el apoyo solidario del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y del Gobernador del Estado Héctor Astudíye Flores por los apoyos otorgados en beneficio de los habitantes de Tecpan de Galeana. De igual forma agradeció las muestras de apoyo de los diversos sectores de la población y de la iniciativa privada para su gobierno, lo cual se refleja en acciones que conllevan a mejores bienestar para el municipio. Sí, sin duda, yo tan solo no lo circunscribiría. Yo diría que al gobierno de la República encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto y el propio gobernador, el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, son quienes nos han apoyado de manera solidaria para que hoy tengamos muchas obras en toda la geografía municipal. ¿Precisamente destaca la obra pública, Presidente? Sí, efectivamente, porque decirle a toda la ciudadanía de nuestro municipio que su administración que han elegido está trabajando en forma responsable para demostrarles que se puede cuando se tiene la firme vocación y compromiso de venir a servirle al pueblo de Tecpan de Galeana. En su participación, el subsecretario de Desarrollo Rural Sustentable, Salomón Sánchez Rosa, reconoció el trabajo que lleva a cabo el primer edil al observar la cantidad de obras y acciones que realizó durante este segundo año de su administración. La verdad que destaco la gran cantidad de obras y acciones que él ha realizado durante este segundo año de su administración. Se lo comenté, lo corto, de manera por demás muy sincera y amigable de decirle lo que hice público. El hecho de que él maneje las cifras y cada una de las acciones de manera muy puntual no es otra cosa más que el estar cerca y estar precisamente en las comunidades realizando cada una de estas acciones. Él lo dijo de manera muy clara, no quería que la gente estuviera en el ayuntamiento Tecpan, sino que el ayuntamiento estuviera en las comunidades y ese es el reflejo, únicamente. ¿La etiqueta de los gobiernos debe ser de ese tipo? Yo creo que sí, tiene que haber un gran acercamiento, tiene que haber un acercamiento con la ciudadanía, tiene que haber un gran diálogo, tiene que darse esa planeación de la cual yo hablaba, que no sean únicamente las obras a las acciones de la ocurrencia de quien está representando, sino que sea de los representados quien hagan la aportación de lo que más requieren. Por su parte, la legisladora por este distrito, María de los Ángeles Salomón Galeana, felicitó al alcalde Leopoldo Soberanis por entregar en tiempo y forma su informe al Congreso del Estado, así como lo hizo extensivo a la ciudadanía de Tecpan de Galeana. Salomón Galeana dijo que el mandatero local ha hecho un excelente trabajo, es un presidente que ha caminado a lo largo y ancho de su municipio y se ha esforzado por dar respuesta positiva a la problemática que le ha planteado la ciudadanía. Venimos precisamente a dar fe de que el presidente municipal entregó en tiempo y forma ante el Congreso del Estado a lo que es su informe, así como lo hizo extensivo ante la ciudadanía y nos vamos convencidos de que ha hecho un excelente trabajo, de que ha caminado a lo largo de su municipio, de que conoce la problemática de su municipio, pero también se ha esforzado por darle respuestas positivas a las problemáticas que le ha planteado la ciudadanía. Sin duda alguna, yo sé que hay retos grandes por hacer en Tecpan de Galeana, sé que los desastres naturales de nuestro distrito han afectado a los tres municipios y que uno de ellos más importantes es Tecpan de Galeana, pero hoy confirmamos que tenemos a un presidente deseoso de caminar con el pueblo y trabajar para el pueblo y es un presidente también comprometido con la ciudadanía, por lo que hoy vemos el respaldo de nuestra ciudadanía, de nuestros paisanos tecpanecos para con él. La sesión solemne de Cabilo fue clausurada por el regidor de Desarrollo Rural, Timoteo Jaime Martínez, quien agradeció la presencia de todos los asistentes a este importante acto, en donde el alcalde Leopoldo Soberanis rindió su segundo informe de gobierno al pueblo de Tecpan. Señor presidente, el Cabilo Rural, somos sus aliados para seguir trabajando armamente, día a día con usted en beneficio del pueblo de Tecpan de Galeana. Esto hasta el último día de nuestra responsabilidad que nos ha conferido el pueblo. Damos por clausurado esta sesión solemne de Cabilo, donde nuestro amigo el ingeniero de Fondo Soberanis Hernández ha rendido su segundo informe de obras y acciones al pueblo de Tecpan de Galeana. Muchas felicidades. En el acto estuvieron presentes la primera trabajadora social del municipio Sara Soberanis Hernández, la síndica procuradora Palmira Ruiz Sánchez, los regidores Francisca Pérez Ramírez, Sandra Santa María Lorenzana, Nancy Romero Rivera, Rogelio García Villegas, Timoteo Jaime Martínez, Johnny Pineda Rangel y Orlando Raúl Chávez González, así como el secretario general de gobierno municipal José Macario Ríos Hernández. También estuvieron presentes el alcalde de Atoyac de Álvarez, Damaso Pérez Organes y la alcaldesa de Benito Juárez de Isicoria Galeana, el delegado de gobierno de la región Juan Méndez Nogueda, el jefe de la jurisdicción sanitaria 05 en Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas, los expresidentes municipales Rafael Armento Ortiz, José Antonio León Gallardo y Rosalía Navarrete Ureña, así como comisarios ejidales, comisarios y delegados municipales.